Eh, salte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con FitLestixJungla. Me lo ha pedido un suscriptor, ¿vale? Me lo lleva pidiendo unos días, así que, bueno, iba siendo hora de traerlo. Ay, mira, pues es verdad, mira, se queda quieto, cabrón. Yo sé con lo de la nueva pasiva. Se queda totalmente quieto, ¿no? Súper rígido. Espérate. Cabrón, no me dejes más. Ahí está. Ahí está. Mírale. Qué bueno. Bueno, a ver, vamos a ver qué tal, chicos. Ya sabéis, es un personaje que utiliza solo habilidades, no básicos, así que empezamos por el Blue. Además, necesita el... Necesita mana. Así que... Estoy jugando con suscriptores, por cierto. Son todos suscriptores. Estoy jugando con Ruromega, con Yasha Mononoke, con Diego OMG. Y con Daikarox, o Daikarox, o como se diga. Bueno, chicos, ya sabéis, nomás, se me hizo malo W, ¿vale? Y de ahí la Q. A ver qué tal, tíos. Hace bastante que no utilizo a FitLestix, ¿eh? Aún así, es uno de los tres campeones con más win-ray. Que, si no me equivoco, en este parche es el tercero, creo. Siendo Rammus el primero y Ekarime el segundo, creo. No me ha venido mucho caso, pero yo creo que sí. A ver. Ese punto rico, chicos. La verdad es que este personaje tiene bastante, bastante, bastante sustain. Está bastante chulo. Bueno, nunca vas a sufrir, nunca. No sé qué nota más mana. Es que eso ya sí es un problema. Y esta skin me tocó en un cofre de estos de artesanía Heche. A ver. No está mal, ¿vale? Está bastante bien la skin, pero desde luego me gusta muchísimo más la legendaria. La de... es que no sé cómo se llama. La de Matasurras. Está bastante bien esa skin. A ver, que esta está bastante bien también, pero no sé. A mí es que todo lo relacionado con el desierto y tal no me suele gustar mucho que digamos. A ver. Vamos a limpiar toda la jungla, ¿vale? A no ser que veamos un gankeo muy, muy rico, que quizá es una opción. Me gustaría hacerme de una toda la jungla, que luego ya entonces empieza la montaña. Pero bueno, eso es... Eso se va a traer, ¿no? Eso depende de... Dependiendo de la partida. Ah, vale. De puta madre. Tenemos un FK. Joder, Matasurras. Puta madre. No me jodas, tío. Claro, esto es lo del remake. Pues no sé. Es que no sé si va a volver o no. Es que si no vuelve, tío... Ya estoy, perdón. Ok, ok. Vale, si ya está... Anda que también, Matasurras. Por la puta, sabe que estoy grabando. Es una de mi cago en la puta. Pero bueno, no pasa nada. Ahora que jueguen... Que jueguen... Defensivo. Que jueguen defensivo, a ver si les puedo bankear ahora. Me hago el red y... Voy para allá, ¿eh? Voy a bot. Bueno, guardeamos esto, porque además es un G. Nos puede hacer contra el jungla. Vale, a ver. Vale, allí está el mid, ¿eh? Vale, puta, mejor, ¿eh? Qué mierda. ¡Uh! Uy, SG. Uy, SG. Espérate un momento. Hostias, SG. Hostias, SG. Esto es un poco arreno. Es que no sé si... A lo mejor se va hacia la jungla. Con suerte. Nada. Tanto en torno es, ¿verdad? Tanto en torno es. Bueno, al menos... A ver si podemos robarle los lobitos, ya que estamos aquí. No está el de mid. Esto me preocupa bastante. No creo que tuviera esto guardeado, el de mid, pero vamos, es una opción. Vale, bien. Dejamos un lobito. No va mal la cosa, vale. Vamos a ir a... A bot. A ver si podemos hacer algo. Vamos a poner inks. Vale, no puedo hacer. Es que se ha quedado muy atrás. Ah, sí. A ver si se ha quedado bastante, bastante atrás. Pero bueno, al menos creo que Jinx no tiene flash. Creo que lo que usó. Es que no estoy seguro. No estaba ahí atento. Estaba atento a Ace. Y digo, yo que sé. A ver... Vamos a piarnos un librito. Vale, por ahora va mal. Bueno, mal. El de mid. Que va a 0-1. Porque la ven que a OG. Malzahar también tiene bastante, bastante buen rate de mid. Ahora mismo. Declisión en el reward, macho. Ese acojonante personaje ese. Espero que no se escuche muy alto la música. La he bajado bastante porque no quiero que se escuche muy alta. Pero no será. Tiene ulti, eh. Tiene ulti, tiene ulti, tiene ulti, tiene ulti. No. No. Se ha adelantado demasiado, digamos. Aún así tenía ulti. Tampoco quiero jugarlo nada. Vale, se ha hecho el bichito de río. Vamos a hacernos nosotros los lomitos. Tu, 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 tu. Vale, ese es el top, por cierto. Vale, no. Ahí está. Vale, yo siempre intento guardear. Si tenemos un jungla agresivo. O sea, si Yi es uno de ellos. O Saak, un Yi y cosas así. Vienen bastante bien, vale. Podéis mitear el lobito. Estoy dando cuenta, cuenta, cuenta. ¡Ooooh! Y esa Q del final de Trandal. ¡Qué cabrón! Se la ha hecho que flipas, eh. Esa Q del final... Muy heavy. A ver, podemos intentar lo de Flash y tal. Pero es que... No sé lo que decir. Yo no lo veo, la verdad. Si te soy sincero... Vamos a ver cuánto le quitamos el geno. No creo que le quitemos mucho tampoco. Tampoco le quiero pulsar la línea. Ya que estamos aquí, vamos a... ¡Ah, coño! Lo quiero gordo. Está bueno, atenta. Nada, está bien. Tampoco me quiero motivar. Iba a hacer Flash, Q, W... Es que no sé si lo iba a matar, tío. Y paso de agastar aquí. Pues a por qué sí. Lo por aquí es un Yasumi. Ya, sí que el Bloom me lo puedo quedar. Me va a venir... Pues eso, perfecto. Vale, tengo ulti, eh. Ya tengo ulti, tengo ulti. Uh, ulti ha sido... Nada. De viva bonito. Uh, ese Flash de Leona, buena. El Flash de ahí de Leona ha estado bastante bien. Ha estado bastante bien, eh. Muy buena. Buena esa joda. Así sí, tío. Así sí. A ver, está de puta madre, ala. Pues sí que se ha ido para allá. Le he puesto la Q y se me ha alejado de la ulti. No le estaba dando mi ulti, pero bueno. Ha estado bien el blanqueo. Ala, perfecto. Además, bueno, la que me la lleva yo. Se la quería ya dejar a Yasuo, la verdad, pero bueno. No iba a dejar, no iba a cancelar mi W solo por eso, ¿no? Voy a hacer que no salga de ulti a una manza. Y no jodas. Nada, tiene esto guardado. Obviad, eh. A lo mejor esta es su Blue. Es que no lo sé. El nuestro apareció, no. Se lo habrá hecho ya, imagino. ¿Cómo odio al bicho de esta? Hacérmelo con Fit. Oh, coñazo, tío. Si tiene Red, pues bueno. Ahora es que sin Red, tío, haz una de... Encima te hace el Shen. ¿Vale, y todas? ¿Puto? Sí, espera, voy a mí, voy a mí porque estaba yendo a Trandel. Ah, joder, Yasuo, loco, Yasuo, amigo mío. Soy Trandel, sí, su puta madre. Me han agachado, hostias, oye, pues. No, qué pena. Creí que tenía el tornado, ¿eh? ¿No habéis visto el tornado vosotros? Vamos a hacernos esto. A ver si tienen ward. Ya que tenemos los picuchillos, el buffo. Vamos a ver si tenemos un wardsito por ahí. Vale. Yasuo tiene TP, no. Vale, Yasuo no tiene TP, ¿vale? Así que si está pulsando la línea este, vamos a... A defender. Y ya pasa, nos quedamos a un minion que otro. Vale. De Phil este y le hace algo de counter a Malza. Vale, está bien. Al menos la minion no se nos ha llevado a la torre. A ver, estaba yo al lado, digo. Al menos me llevo la experiencia. Creo que me llevo un minion, o sea. Vale, me silencio Malza y me dejo ahí... Todo tonto. Tengo ulti, ¿eh? Ulti up. Joder, tiene un ward, tío. Nada, nada. Déjalo, déjalo. Porque Asi siempre tiene tan poca vida, tío. Le da mazo de hostia. Todo queda. Ahora solo que debería hacer es frisear a la niña un poco en el palcado. Venga, 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 venga. ¡Guau! Hizo flash. ¡Qué puto! Joder, ha estado a esto de morir a esto, tío. Putada. Bueno, no pasa nada. Vale, vuelvo a tener el bichito este arriba. ¡Uy! Lo siento, chicos. El WhatsApp se me ha olvidado quitar la vibración. Lo siento. Ya estoy, ya estoy. ¿Y qué se lo había quitado? Hostia, mira allí. Coño, que va full. Yo creí que se daría la vuelta o algo así. Pues no. Lo que pasa es que no. Imparable. Ah, es verdad. Se me tiró la pinza ahí. Tenía imparable, claro. Puto, puto. No, no se ha sobrado. Vamos a top, vamos a top, vamos a top. Tenemos la ulti. Lo tendrá guardado, imagínate. Porque si está usando tanto, imagino que lo tendrá guardado. Así que podríamos esperar a Yasuo. Vamos a esperar a Yasuo. Bueno, voy por detrás, ¿eh? Silenciado. No, se le queda otro. Perfecto. Prefiero que se la quede Yasuo además. Así, recibo yo un assist y en una kill, ¿vale? En vez de solo yo una kill. Yo podía de verdad haber dado el básico, pero he dicho no, 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 no. Mejor lo mejor. A ver, no pillamos esto ya. Una botita que nos va a venir bastante bien a movilidad. Pues, no, estas no. En todo caso, yo creo que o bien estas o estas, ¿vale? Vámonos ya. No somos nivel 9, así que no me puedo pillar la lente del oráculo, que es esta de allí. Me la pilla siempre al ir o supor o cumpla, ¿vale? Luego con el min me suelo pillar el guarda este azul. ¿Cómo se llama, tío? Visión lejana modificada. Y en todo, pues, el amarillo. Me lo dejo puesto. Ahí. El lusito, todo bonito. Pues, está bastante bien, fíjole, ahora. Es ese mid, ¿vale? Podría ir a todo. Mira, mira, acaba de salir el red. Mira, ahí está en bot, mira, perfecto. Me hago red y le banqueo. Vale, mira, perfecto. Estaba en el blue. Estaba por aquí y lo acabo de ver, así que... Por eso es muy importante saber en cada momento dónde está el jungla enemigo, ¿vale? Vale, mira, perfecto. Ahora voy a todo. Yo creo que puede ser el kill, ¿eh? Yo creo que puede ser el kill. No tengo la ulti en la puntada, pero bueno. Boom, básico. Ahí está. Resilenciamos. Me metemos el miedo y el daño. Ahí ya no puedo hacer más, amigo. Uf, esa ulti de Renek. Joder. Hostia, sí que la he vinteado, ¿eh? Me ha echado justo, justo al final. Venga, no me jodas tú. Venga, menos mal, chaval. Digo, no jodas tú que se japa ahí sin vida, tío. Vale, a ver. Yasuo ahora a lo mejor se va a hacer... Se va a hacer jungla. Vale, no, pues aquí va a ir. Vale. Ahí está. Perfecto, perfecto. Lo que hago es eso. Meto E y rápidamente W, ¿vale? Porque si metéis la W ya la E no la vais a tirar. Es así. Porque, bueno, vamos a farmearle estos minions. Vale, bien. Encima le hemos robado el blue, ¿eh? Vale, perfecto. Me molaría ir a bot. Venga, vamos a ir a bot. Vamos a ir a bot. Vamos a hacer amigos en bot, chicos. Mirad los minions, tú. Eso me hace gratis en ahí, con el sombrerito. ¡Uh, mira! No tiene ultiase, tío. Ah, no tiene, qué pena. La llega a tirar ahí y está muertísima, Lynx. Pero muertísima. Pero bueno, está bien. Es ese bot, por cierto. Encima, si os dais cuenta, le hemos robado el buffo, el red, allí. Y encima le hemos matado y le hemos quitado también el blue. Así una de, joder. Me está regalando los buffos, tío. Vale, a ver, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, me gustaría banquear bot, pero es que es difícil, ¿eh? Para mí, cuando yo juego de jungla, para mí la línea más difícil de banquear suele ser bot, ¿vale? Porque es que con el support y tal, es que intentas ir a poner al ence y le defiendo al support, ni intentas ir a poner al support y aguanto un huevo y... Voy, ¿eh? ¿Qué mal ha hecho ahí? Ahí la podría haber hecho mucho mejor. La podría haber hecho mucho mejor, ¿eh? Se me ha ido ahí la pinza un poquito. Pero bueno, está bien. Vale, está aquí, por aquí. Ahí está. Un básico, básico, que tengo el red. Debería ganarle. Vale, huye. ¿Qué hacía yo, tío, no? No ha llegado a huir, Machi, lo revinto. A esos juerbitos, farmearme putos. Vale, ese es el semi. Que habrá salido ya, me imagino. A ver si hay que se vaya a otra línea. ¡Hostias! ¿Qué hace ahí, Trandel, tío? Tengo que ir a bot, pero es que... Es muy complicado banquear este bot. Ya he ido dos, tres veces y no... Ni ninguna, tío. Ninguna funciona. Mira, si viene Yasuo, sí. No, va, va. Vamos. Voy para allá, ¿eh? Voy para allá. Hay un puto coming, chicos. Hay un puto coming, chavales. Hay un puto coming. Vale, viene Trandel por río, pero me va a sudar un poquito. Dame la vuelta ahora, no, no. Nada, es que ves... Odio banquear bot, tío. No gusta de nada. Y también es que As está ahí un poco en barrio. Que si no, sí que sería bastante mejor. Ahí está. Tenemos visión ahora, dejo. ¡Hostias! No, se te ha ido... Se te ha ido el de la pinza, amigo. Es que no. No, se te ha ido el de la pinza y bastante, tío. Bueno, que ha guinda, hostia, Yasuo. Sí, se le ha hecho la pinza, me flipa, se le ha pilado, me flipa. Que no muera Renek ahora. Menos mal que se ha tirado la ulti, si no, quizá. Vale, a ver. Tenemos mucho dinero. Me tenía que habilitar antes a base, me parece, pero bueno. El otro equipo, AD, AP, AD, AD, AD. Vale, vamos a pillarnos zonias, ¿vale? La Citroën le vamos a darme con la ulti. Pero si has visto a todos, cabrón. Si les has dado a todos con el tornadito, tío. Me málsa estaba detrás y lo hemos visto los dos a la vez, por eso no nos hemos dado la vuelta. Bueno, a lo mejor no lo ha visto, ¿eh? O sea, neta, ¿sabes? Voy a hacerme el blue. Vale, a ver. Dragón sale en 20, ¿eh, chicos? Vamos a ponerlo en el chat. Falmea muy bien este pavo. Muy, muy bien. Y con eso hay coro único, flipas. Sí, heraldo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sería buena idea. Espero que se van a dar de hostias en mi. Joder. No, 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 no. Es que no lo tenemos que hacer, tío. O no. A ver, podemos hacer una cosa. Puede entrar, puede entrar. Espera, puede entrar. Espera, espera. No, coño. Chabón, el puto allí. Quería entrar ahí con la ulti en plan torresulón. Y no, no me dejan. No, pues nada, chicos. Van a intentar robarle el red otra vez. Ten cuidado, ¿eh? No metáis. No metáis que yo no estoy. Mierda. Se lo ha hecho, tío. No se lo vi, no se lo vi, pues. Algo se lo ha echado ahora mismo. A ver, podemos hacer el combo de ulti y flash, ¿vale? Pero es que no lo veo muy worth. Y encima es que aquí tienen war, tío. Es que sí, no se le hacía nada. Es la idea. Que tienen war los jabrones, tío. Nada, es una pérdida de tiempo. Esto de estar todos en vida aquí es una pérdida de tiempo muy heavy. ¿Qué estás haciendo el tonto, tío? Hostias. No, coño. Primero que me intento quitar, ¿eh? No, no me deja echarme Zhonya así. Ay, qué putada, ¿ves? Es que es una estupidez. Ya se quedan los dos en mid. Encima Yasuo se ha ido y han aprovechado. No, Yasuo sí. Yasuo ha sido el chaval que habla. Ay, qué cagada. Encima es que me alza, tío. Me ha tirado la ulti y no me puede echar nada, tío. Ni... Ni... Ni flash... Bueno, ni flash. Ni Zhonya ni nada. Ni el W tampoco. Además, yo creo que lo que quería era eso. Como sabía que me lo iba a hacer Malza, lo intento silenciar. Pero creo que tenía la pasiva, tío. Y me ha jodido el cuervito. Es lo que hay. Bueno, lo han hecho bastante bien ellos, ahora. Vale, estoy yendo. Gracias a mí me tenemos un cuervito. Un cuervito, un cuervito, un cuervito. Chico, ven, 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 ven. ¿Qué tal me tengo un cuervito? Nada, tío. Pues nada, loco. Pues me quedo gordito. Ahí está. Se han hecho el dragón, evidentemente. Estamos jodidos ahora, eh. Ahora hay que jugar con cuidado. Tenemos la ventaja ahora, ya. No, ahora la tienen ellos. Es que va 8-1, Yi. ¿Cómo coño va tan fedeado Yi, tío? 3-6, ya suelto. ¿Cómo va tan fedeado el puto Yi, tío? Que es lo bueno, que lo único que va a fedeado es Yi. Yi en Let's Game y tal se lo puede enteletar fácilmente. Es lo bueno. Nada, la rompe. No llego. ¡Agu! ¡Epa-li! ¡Epa-li! ¡Oh, oh! Me tendré que echar la piedra. Yo creo que si me echa la piedra, me jodía el este. No sé por qué no la ha hecho, la verdad. Yo estoy sincero. Vale, me he tomado el miedo, el miedo, el miedo. Joder, justo he hecho el fantasma, me cago en la puta. Tío, así está en baria, tío. Así estás en baria, mi verdad. Está en baria, tío. Bueno, chicos, pero no os peleéis ahora que tienen... Joder, tío. Macho. Bueno, ya empezamos con los subrender, tío. No intentes. Joder, empezamos, tío. ¿Qué nada, subrender? Joder, ya os va. Ah, claro, va a 3-0. Pues normal. Tío. ¡Puah, se han hecho barante! Que normal, si es que tampoco hay nada guardado, tío. Es que ya se va muy mal, 0-3. Buah, os iba a decir, no le doy el rey, pero si no hay nada que me la han robado. Si es que se puede ganar esta partida perfectamente, lo único que es eso. Vale, hay que tener cuidado ahora, eh. Queda mucho cuidado. Lo que tengo que hacer es iniciar con la ultima, de alguna manera. Hay que que se motive, ¿no? Algo de ellos. Vale, está en el bot, eh. Está en el bot. Está en la... O la mano. O está en la torre de bot. Vale. Le he metido el miedo. Chicos, es que no. Es que no. No sé cómo cuño han tardado tanto en venir. Además, es que le he ido quitando bastante vida al Biasu con la ulti. Con la tontería, la verdad. Es que yo soy loco es como te burlas, chaval. Vale. 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 Ahí está. Vale. Ahí está. Es que yo, tío, revienta. Ah, qué pena de partida, tío. La verdad es que ha sido una pena. Se podía haber ganado. Ha sido... Desde luego ha sido el fail ese. Putada. Nos rompieron hasta la línea y... Y luego ya va. Aún así es que hace... No ha hecho nada, ¿eh? Pero nada. 0-5-7. ¡Puf! Pero nada, ¿eh? No conozco. Never surrender, chavales. Never. Never. Casi está jodida la partida, desde luego. Tito. Venga, chicos. Es que esto se ha ganado, ¿eh? Es un Jhin. Nos va a hacer un... Un... Ay, no me sale para ahora, tío. Un baguette no tengo, pero bueno. ¿Pero qué hace? No, el Yasuo, tío. ¿Pero coño? ¿Qué cabrón avisa? ¿Puto? Va, ese flash tuvo... Sobrada que flipa. Bueno, al menos ha matado uno, ¿eh? Ago, ago. Vale. No, 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 no. Uff. Me ha sellado, ¿eh? No, 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 no. No le veo un Yasuo muy fuerte. Sí, vamos a... Hay que ir a top. Vas a ir rápidamente. Activas el full. Ya estoy yendo, ¿eh? Tengo ulti, ¿eh? Vas, he intentado. Mira que intentado. Y no muere... Y no muere... Tío, ¿what? ¿Cómo no ha muerto? Pero si le he dado el cuervo, tío. ¿Le quedaba un toque? ¿Cojones, tío? ¿Le quedaba un toque? He metido el cuervo. Además, lo habéis visto. Que ha ido directo hacia ella. Aunque ha perdido la visión, pero el cuervo ya iba. Pues no sé, tío. Por menos, a mí era el cuervo. Viento siniestro. Por menos, a mí era. Una pena. También es que mi equipo, tío... Esto... Uf, toma un morcisco. Todo el culo. Ya se lo estamparía también. Mal lo suyo, tú. Estoy yendo, ¿eh? Hay un puto comín, hay un puto comín. Vamos a full, ¿eh? Que no rompa, que no rompa. No va a romper. Vale, ven. Perfecto. Se han hecho dragón. Putadas y lo sé. Pero bueno, al menos no ha roto el individuo. Un problema, menos. Nos van a intentar hacer... Bueno, todo, ¿eh? No sé, tío. Esa ulti... Justless total, ¿eh? No sé por qué tiene una ulti, ya sé. Uy, el otro por qué hacer, ¿eh? ¿Hay alguien aquí, o no? Estaba por aquí, Lins. Oh, you shot. Mira, mira la base, tú. Que no ganan, tú. Va, ¿qué? Cabrón. Que no me va a quedar mi personaje, tío. Bueno, salen los minos. Los minos están rotos, joder. Yo voy, eh. Voy, voy, voy. Vamos. Perfecto. Vale, venga. Aguantamos como unos campeones, chavales. Venga. Venga, chavales. Venga, a lo mejor se les va a dar los cinco la luz, tío. Vamos a ver. Hostias. Cuidadito, ¿eh? Putada. Putada. Bueno, está bien, se ha intentado. Es que por eso mismo, es que si se hacían varón, perdíamos la partida. Por eso mismo teníamos que, si o si. Y ahora se lo van a hacer sin hacerlo, pero bueno. Había que intentarlo, chicos. Es que si se hacían varón, olvidaos. Olvidaos. Pues eso ha sido sencillo. Al final, uff, hace 0-7, tío. No, una E. Ah, quería meterle una E, tío. Ya sé, es eso. El problema que tienen es a lo mejor es que no se posiciona bien. Es que le están pillando todo el rato. Pero todo el rato. La MG es normal, no va a ir a full. Pero no sé, no sé. No la he visto mucho, no la he visto posicionarse muy bien y tal. Pero bueno, la partida me ha rentado bastante. Así que la subiré. Me ha rentado hasta, más o menos estos momentos, hasta hace 5 minutos o así. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Me ha gustado. Os quería traer al fin de este imaginado por eso. Porque tenía bastante win rate. Al que hayamos perdido, puta mierda. Pero bueno, tenía bastante win rate y me la habéis pedido y tal. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en el like de comentarios qué os ha parecido la partida. Y siento mucho no haberla ganado. Pero bueno, yo creo que la partida ha rentado dentro de lo que era. Así que nada, chicos. Hasta la siguiente en el play.